Bueno, pues yo le agradezco a la agencia, le agradezco por estar con ustedes también. Nosotros lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte de 40 minutos aproximadamente, donde vamos a trabajar un poco lo que hizo el consejo, que es generalmente importante lo que se puede llegar a hacer si no se está haciendo. Y ojalá que, primero, que ustedes tengan muchísimo conocimiento y que lo que hizo ustedes se une un poco. Porque de esa forma no es un francesista. Y lo poco que les pueda demostrar, espero que les sirva. Que eso es la función muy importante. Si no sirve, por más que uno venga y les ponga acá tres o cuatro libros, el problema va a haber un par de años. Por más que yo les ponga lo que quiera exponerles, si a ustedes no les sirve, no se va a cumplir la función de quién tramite y quién atenderá. Bien, vamos a pasar un poco. No me interesa contar de otras. Quiero tratar de transmitir el conocimiento. Bueno, yo trabajo en el fútbol. Tengo un grupo de entrenamiento. Doctor Walter, que es psicólogo, preparo físico. Hay chicos que están entrenando con nosotros. Y Walter, por su lado, tiene una fundación para apoyar a jugadores deportistas que necesitan un apoyo ahí. Entonces Walter tiene la fundación. ¡Bien! ¡Bien! Acá podemos hacer una paz muy bien. Gracias.